¿Qué es el Sistema Solares? Nosotros vivimos en el Sistema Solares, es la casa más directa que tenemos una vez que salimos de la Tierra. Tenemos cuatro planetas, más o menos pequeños, la Tierra junto con Mercurio, Venus y Marte, son los cuatro planetas cercanos al Sol, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, son los planetas grandes del Sistema. Un astrónomo de Alpha Centauri, si mirara el Sistema Solar, vería cuatro planetas y vería estos cuatro de aquí, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. El Sol es 109 veces más grande que la Tierra, 109 veces más grande que la Tierra. Júpiter es 11 veces más grande que la Tierra, Saturno 9 veces y media más grande que la Tierra, Urano y Neptuno, cuatro veces más grande que la Tierra, 50.000 kilómetros de diámetro. La Tierra tiene 12.700, más o menos. Y bueno, por aquí estaba Plutón, pero por chico lo echaron del Sistema Solar. Ahora Plutón está por acá, en la categoría de planetas enano. Se descubrieron varios objetos como Plutón. Entonces, en el año 2006, todos los astrónomos del mundo, en una reunión en Praga, decidieron que Plutón, esos chiquititos de acá, el Aumea, Makemake, Éris y toda una catarata, querían llamarlos planetas. Pero se descubrió, no, no se descubrió, se estima que deben haber cientos o tal vez miles de objetos como ellos, más allá de Neptuno. Entonces, a fin de que el Sistema Solar no tuviera 185 planetas y que en todas partes del mundo a todos los niños le hicieran estudiar de memoria y saberse los nombres de los 185 planetas, dijeron, paremos la chacota. Planetas en el Sistema Solar, solamente ocho. Pequeños planetas hay 780.000, que nadie sabe ni cómo se llaman. Y otra categoría de planetas enanos. Y dentro de los planetas enanos va a haber una familia de planetas como Plutón que van a ser los Plutinos. Entonces, Plutón va a ser el arquetipo de los Plutinos. Le dieron un nombre, es decir, lo rebajaron de categoría y le dieron un nombramiento para que no se quedara tan descontento. Pero esa fue la historia de Plutón. El Sol tiene una masa de 330.000 veces la masa de la Tierra. Es decir, necesitaríamos 330.000 planetas como la Tierra para armar una pelota como el Sol. El Sol es una estrella porque dentro, la temperatura en el centro del Sol llega a 15 millones de grados. Y hay reacciones nucleares que mantienen caliente el Sol, que mantienen caliente la superficie, que le han permitido estar calentito al Sol durante 4.600 millones de años y el Sol se va a acabar. La mala noticia es que se va a acabar el Sol. La buena noticia es que se acaba en 5.400 millones de años más. El Sol tiene benzina para funcionar 10.000 millones de años, ha vivido 4.600 y le corresponde vivir en el futuro 5.400 millones de años más. Así que ninguno se preocupe, vamos a estar todos bien mucho antes de que el Sol empiece a dar las primeras toses, como estoy tosiendo yo ahora. Esto, en esta lámina, está la Tierra, Venus, Marte y Mercurio. Y aquí se coló Plutón, a ver si le dan asilo político en el lado de acá. Pero incluso aquí está como con taco alto, porque es un poco más chico. Plutón es como la mitad del tamaño de Mercurio. Mercurio son 4.800 kilómetros de diámetro y este tiene 2.200. Así que se anduvo medio inflando para que no lo echen de aquí. En este grupo de planetas la Tierra es importante. Es el más grande de los cuatro. Pero estos son los planetas de verdad. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y aquí está la Tierra, aquí está Venus. Este es Marte. Ese de ahí es Mercurio. Y todavía aquí Plutón se alcanza a ver. Pero miren la diferencia de tamaño entre Plutón y Neptuno. Es enorme. Pero la realidad del sistema solar es esta. El dueño de casa del Sol contiene el 99,87. Casi el 99,9% de toda la masa del sistema solar. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Aquí ya la Tierra es como un punto. Y esta es la realidad del Sol. Y el Sol es una estrella común y corriente. Ni fu ni fa, ni muy grande, ni muy chica. Es mediana. Porque, fíjense, este es el Sol. Este es Sirio. Este es Pollux. Es una de las dos estrellas de los mellizos. Y este es Arturo. Arturo es como 50 veces más grande que el Sol. Y fíjense en Arturo. Un gigante. Pero este es Arturo. Este es Rígel, que es una de las estrellas. Orión está rodeado como por un rectángulo. Una es Rígel y la otra es Betelgeuse. Este Rígel, ese es Aldebaran, la estrella roja en Tauron. Este es Betelgeuse, una supergigante roja. Y este es Antares. Antares es el corazón del escorpión. La constelación del escorpión que viene ahora en el invierno es preciosa. Tiene la colita, muy bien. Y tiene el corazón rojo, que es esta. Y tiene un par de garras adelante, que hacen como unas pinzas. Y bueno, con un poco de imaginación. Además, si uno está medio trarnochado, puede ver el escorpión completo. Pero Antares es una estrella que es 500 veces más grande que el Sol. Si el Sol fuera una pelota de un metro, Antares sería una pelota de 5 cuadras de diámetro. El Sol ahí lo tiene. La Tierra, en esta escala, sería una cosa como una manchita como esa. Estas manchas grandes, que son manchas de actividad, le salen como espinillas al Sol por un problema del magnetismo. Tiene un campo magnético global y de repente se enreda el campo magnético y le salen manchas oscuras. El Sol de un lado al otro tiene un millón y medio de kilómetros. Si estamos hablando de tamaño y distancias enormes. Ahí el Sol gira en 25 días. Aquí está, por supuesto, a toda carrera, muy rápido. Y tiene cosas raras, protuberancias, cuestiones que salen como lenguas de fuego. Cuando estas lenguas de fuego de repente se desprenden del Sol, pueden salir caminando hacia la Tierra. Si nos llegara una de estas, dicen, si ustedes ponen el History Channel, pueden ver toda clase de catástrofes. Pero ahí, cuando nos llegue una eyección de masa coronal, la Tierra se va a acabar. Todas las comunicaciones durante seis meses en Estados Unidos, toda la electricidad se va a acabar, se van a quedar oscuras por seis meses. Se les van a acabar los refrigeradores, los productos del supermercado, la hambruna viene. Bueno, eso nunca ha pasado y yo tengo mis grandes dudas que pasen. El Sol de repente está limpio y inmaculado, sin ni una manchita, pero estupendo. Pero de repente se va llenando de manchas y tiene un ciclo de manchas que dura 11 años. Se llena de manchas, después se le desaparecen y se vuelve a llenar de manchas 11 años más tarde. La Luna está a 384.000 kilómetros de distancia y gira en 27,3 días. La Luna rota en torno de su eje en los mismos 27,3 días, por lo cual presenta siempre la misma cara a la Tierra. Siempre vemos la misma cara de la Luna. No es porque la Luna no gira, sino la Luna gira, pero rota y gira a la misma velocidad angular. Entonces, si la Tierra está ahí y yo soy la Luna, entonces yo voy dando la vuelta, pero siempre mirando para allá. Entonces, si alguien de la Tierra me va a ver siempre la cara y no me va a dar nunca aquí la nuca. Estas manchas negras las llaman los mares de la Luna. No es que haya nada de agua, pero es una parte de la superficie que es más plana que el resto de la Luna, que tiene menos cráteres, lo cual significa que es más joven que el resto de la superficie de la Luna, porque las superficies jóvenes han sido bombardeadas por menos tiempo que las superficies más viejas. Las partes que están llenas de cráteres son superficies viejas. Esto tiene un cráter que salieron esquirlas de este golpe y algunas de estas esquirlas tienen como 2.000 kilómetros de tamaño. Es decir, salieron peñascasos que rajuñaron la superficie de la Luna a lo largo de 2.000 kilómetros. Este golpe debe haber dejado a la Luna nerviosa y turulata durante bastante tiempo, porque fue un golpe que realmente fue enorme. Este cráter tiene más de 100 kilómetros, como 150 kilómetros. Se llama el cráter de Ticho Brahe. La Luna en su traslación alrededor de la Tierra la vemos iluminada por el Sol de distintas formas produciendo las fases lunares. El periodo entre una Luna nueva y la siguiente Luna nueva es de 29 días y medio. Porque para que la Luna más o menos se alinee con el Sol, hay que tener en cuenta la rotación de la Luna, pero la Tierra se mueve en su órbita alrededor del Sol. Y aquí tengo un mono. Si partimos acá con la Tierra en esta posición y con la Luna acá, la Luna da una vuelta completa cuando llega acá. Ahí llega después de 27,3 días. Pero todavía le falta este cachito de aquí para volver a estar en luna nueva. Esta posición, estos son como dos días y tanto, que corresponde al periodo que les dije de 29 días y medio, a diferencia de los 27,3 que pagan. Un giro completo. El giro completo uno lo mide con respecto a una dirección fija, que sería esta de aquí. El hombre empezó a medir el tiempo en días. Esa cuestión es del cajón. Mañana hacemos esto, pasado mañana hacemos lo otro. Pero empezó a medir el tiempo en meses. Que el mes lunar es lo que pasa desde una luna nueva hasta la siguiente luna nueva. Y como el mes lunar son 29 días y medio, los que elaboraron un poco esto, hicieron calendarios que alternaban meses de 30 días, con meses de 29 días. Porque uno no puede hacer un mes que tenga 29 días y medio. Porque quedaría raro. Entonces partieron, por ejemplo, en el mes de marzo, 30 días para marzo, 29 días para abril, 30 días para mayo, 29 días para junio, y así se fueron a lo largo de los meses, hablando de 30 y 29, 30 y 29. Pero al final del año sobraban 11 días. Porque 12 meses lunares son 354 días. Y el año tiene 365 días. Faltan 11 días para terminar el año. Entonces al final Julio César dijo, cortemos la chacota, porque con esos 11 días, la picaresca, si ustedes creen que la picaresca la inventamos en Chile, eso es mentira, la inventaron hacer. Yo creo que de la época de Ani, más o menos deben haber ya estado haciendo negocios, con la manzana o con no sé qué cuestión. La cosa es que los romanos esos 11 días los dejaban ahí como en barbecho. Y al año siguiente iban debiendo 22 días. Y al año siguiente iban a deber 33 días. Eso es, metían un mes extra en el año. Hacían un año con 13 meses. Pero hacían 13 meses, pero igual que siempre quedaban con una fracción pendiente. Entonces Julio César, cuando llegó a ser el jefe supremo, como el emperador de Roma, dijo, mire, esos 11 días no los quiero ver nunca más. Un día para marzo, un día para abril, un día para mayo, y subieron, los que eran de 30 subieron a 31. Y los que eran de 29 subieron a 30. Y más o menos ese es el calendario que tenemos. Es absurdo tener meses de 31 o de 30 días. Pero la única lógica es que eso es lo que hizo Julio César en el año 46 antes de Cristo. Así que miren las tonterías, lo que tardan. Todavía no lo hemos cambiado el calendario. Sería más lógico tener meses de 30 días continuos y hacer una fiesta con todos los días que sobran. Eso es una proposición mucho más interesante. Claro, con 12 meses de 30 días, serían 360 días para el año. Nos sobran 5, bueno, tenemos 5 días de fiesta y estamos listos. Y como son 365 días y un cuarto, cada 4 años se agrega un día extra. Entonces tendríamos 5 días de fiesta, 5 días de fiesta, 5, y al cuarto año tendríamos 6 días de fiesta. Y ahí andaríamos con el calendario redondito. Pero no, tenemos esta tontera de 31, 30, 31, 30. Aparte de eso, febrero tiene una anomalía que se las cuento en otra charla. Pero, sí, bueno, le pelaron un mes, un día, se las cuento ahora para que no, no sé cuándo voy a volver así. Cuando el cuarto mes, no, perdón, el quinto mes, dijeron, no, este mes no es el quinto mes, va a ser el mes de julio. Y tenía 31 días. Pero después el emperador siguiente fue Augusto. Y dijeron, bueno, si julio tiene un mes, Augusto no podría no tener un mes. El sexto mes es el mes de Augusto. Pero alguien dijo, oye, compadre, pero el mes de Augusto tiene 30 días y el mes de julio tiene 31. Augusto no era menos que julio. ¿Y por qué va a tener un mes con un día menos? Bueno, que tenemos un día febrero. Y entonces febrero, que tenía 29, lo dejaron en 28. Y Augusto, el mes de agosto, lo subieron a 31. O sea, julio tiene 31 y agosto tiene 31, que debería tener un día menos, pero chupar media ha sido un deporte que han practicado. En todas partes, los senadores, los diputados, todos han practicado eso. Y el Senado romano decidió quitarle, dijeron, total, agosto, perdón, febrero, cada cuatro años va a volver a tener 29. Entonces febrero se quedó con 28. Febrero era el último mes del año. Era el último mes del año. Entonces se quedó con 28 y cada cuatro años sube 29. Ahora nunca va a llegar a 30. Y bueno, y después del mes de agosto, que era el sexto mes, el séptimo era septiembre, y el octavo era octubre, y el noveno era noviembre, y el décimo es diciembre. Que siguen teniendo las mismas fechas. Salvo que después decidieron empezar el año, no en marzo, sino en enero. Enero no tiene nada que ver, pero a los romanos les gustó en enero porque ahí hacían los nombramientos, eran todos puros pitutos. Entonces, como nombraban a los cónsules en enero, dijo, no, yo voy a empezar el año en enero. Y ahí entonces, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que son el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo, bueno, les conté todo el cuento del calendario, pero a mí por lo menos me entretiene el cuento. Eso sería todo. Muchas gracias. 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 Gracias.